Bienvenidos a Abra, un extenso archipiélago donde en cada isla es una hora de fe. Bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Nuevamente tocó video de reseña y en este caso el libro que les traigo a continuación se trata de Novela de fantasía escrita por uno de mis escritores favoritos. La verdad la faceta de fantasía no la conocía tan bien en Clive Barker. Lo último que había leído de él había sido Imágica que abordaba este género, pero es una fantasía oscura, más encaminada hacia adultos. En este caso Abra es una fantasía más familiar, por lo que sí es extraño o sorprendente leer otra cosa diferente de lo que yo estoy acostumbrado a leer en Clive Barker. Pero bueno, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó la novela, les voy a contar un poco de qué nos habla Abra. Bien, la novela nos va a ubicar en Chicken Town, Minnesota, en la principal industria de los pollos. Es que Chicken Town es conocida por sus granjas de pollo, ellos se dedican a este pueblo principalmente a esto, a la crianza de aves de corral. Pero esto lo vuelve también el pueblo más aburrido que pueda existir en el mundo, al menos para Candy. Y es que en la historia vamos a ir siguiendo los pasos de nuestra protagonista, la cual es Candy Wackenbush. Aquí de todas maneras les voy a poner su apellido porque la verdad está muy extraño. La cual es una adolescente de 16 años. Vive con sus dos padres y sus dos hermanos varones. La situación en su hogar la verdad es lamentable. Ella nos va a ir contando de que sufre maltrato por parte del alcohólico de su padre. Ya que es un hombre desempleado que además toma por lo que se desquita con su hija y suele golpearla. Y su madre, la cual se llama Melissa, es una mujer sumisa que nunca hace absolutamente nada más que quedarse callada. Entonces vamos a ir conociendo también, aparte de lo aburrido que es este pueblo, también cómo es la familia de Candy. La historia de esta aventura se va a desencadenar gracias a la profesora de Candy, la cual les deja que investiguen sobre el pueblo. Que den datos, recopilen información sobre asuntos interesantes de este pueblo de Chicken Town. Entonces Candy va a pedirle ayuda a su madre porque para ella no hay nada divertido de lo cual puede hablar de este pueblo. Para Candy, Chicken Town es el lugar más aburrido que puede existir. La sorpresa de Candy, Melissa, su madre, le da un dato interesante. Le dice que vaya a ver a una amiga de ella en un hotel del pueblo, un hotel muy famoso. Donde quizás encuentre lo que Candy anda buscando. Porque su madre sabe que a Candy le gustan todas estas cosas morbosas. Entonces le dice que iba a encontrar una historia bastante interesante que quizás le funcione en su trabajo. Cuando Candy llega a este hotel y habla con la mejor amiga de su madre, descubre algo interesante. Y esta información la lleva a su escuela y es donde aquí comienzan los problemas. La maestra de Candy una vez lee su trabajo queda horrorizada. También hay que reconocer que su profesora es una mujer horrible que se ve que la trae en contra de Candy. Por lo que cuando lee su trabajo la manda a hablar con el director. Y aquí va a ocurrir algo que va a cambiar por completo la vida de Candy. Porque la maestra mientras le revisaba su tarea también se da cuenta que Candy se ha dedicado a rayar y a dibujar una especie de garabatos o de símbolos en varias partes de un libro. Entonces la maestra también por eso se enoja más y es que la manda a detención. Porque ha rayado el libro. Y estas líneas que parecen ondulaciones Candy se da cuenta que son como si fueran ondas del mar. Entonces la maestra la manda a detención y Candy en vez de ir a ver al director decide dar media vuelta e irse de la escuela. Candy con estos garabatos aún en su mente porque de alguna manera se quedan muy dentro de ella. Comienza a correr a alejarse de la escuela después del pueblo. Empieza a alejarse más y más hasta que llega a las afueras de Chicken Town. Y mientras sigue teniendo ella estos símbolos en su mente también va siguiendo una nube en forma de flor. Sin darse cuenta sorpresivamente llega hasta un faro que nunca ella había visto en su vida. Creyendo que aún está en Chicken Town descubre ahí también a una extraña criatura de dos cuernos. Que en cada cuerno tiene varias cabezas las cuales tienen voz propia. Cada una tiene como que vida. Y la criatura que es el que se mueve se llama John Fechorias. Rápidamente esta nueva criatura le va a pedir ayuda porque hay otro ser que lo viene persiguiendo. Y le suplica que lo ayude porque si no los va a atacar a ambos. Entonces Candy sin terminar de comprender que es lo que está pasando aquí decide ayudarlo. Se dirige al faro porque John Fechorias le dice que debe de realizar una tarea en el faro. Y ahí una vez Candy logra liberar el mar de Isabela. Grande escapar de los pelos del monstruo que los persigue a ambos. Este Fechorias le entrega un paquete a Candy que contiene una llave para suplicarle que la resguarde. Él le comenta que tiene que irse pero que volverá. Sin embargo Candy no quiere regresar a su pueblo aburrido por lo que le suplica que lo lleve con él. John Fechorias le dice que va a ir a Ávara lo cual es muy peligroso para los humanos. Pero a Candy no le importa. Candy no quiere volver a saber nada del lugar donde vive porque además no es feliz con su familia. Por lo que le suplica que la lleve a ese misterioso lugar. Y John Fechorias sin poder contradecirla ni oponerse a lo que le está pidiendo la termina llevando con él. Y así es como vamos a llegar con nuestros dos personajes principales a este mundo maravilloso de Ávara. El cual es un archipiélago que tiene 25 islas en total. Cada una de estas islas representa una hora del día. Más aparte una hora extra la cual es la hora 25. ¿Qué hay en cada una de estas islas que tienen una hora diferente? ¿A qué misterio se enfrentará Candy? ¿Y qué criaturas descubrirá en este nuevo mundo? Si quieren saberlo tendrán que leer Ávara. Porque es lo único que les voy a contar de la novela. Porque si no les voy a terminar dando un spoiler. Bueno ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Ávara. Así que pasemos a ello. Y la verdad es que sí. La verdad la novela me gustó bastante. Creo que una de las cosas que se le dan muy bien a Clive Barker. Además de escribir terror. Es la fantasía. La verdad la imaginación que tiene es espectacular. Desborda muchísima imaginación. Tanto en los lugares. Las criaturas. La magia. La verdad es un mundo maravilloso y sorprendente. Lo que vamos a encontrar en cada una de las islas de este archipiélago. Es una lectura ligera con capítulos cortos. Con mucha acción. Vamos a ver demasiada acción. Van a pasar muchas cosas. Vamos a quedar fascinados con lo que vamos a encontrar en cada una de las islas. Porque se nos va a ir describiendo. Además las criaturas de este mundo son fascinantes. O sea no solamente John Fechorías que es el primero que conoce Candy. Este ser que también los ataca al principio. Sino que también vamos a ir descubriendo más. Tanto buenos como malos. Entonces las criaturas son increíbles. Y creo que una de las cosas que tiene el libro a favor. Que me gustaron mucho. Son los villanos. Que en cuanto a su aspecto físico. Son increíbles. Les voy a ir poniendo aquí las imágenes. La verdad me llamaron mucho la atención. Porque la verdad el aspecto que tienen sí es espectacular. Entonces las criaturas de Avarat es el punto fuerte de la novela. Y muy bien dicho todo esto. En cuanto a calificación a Avarat de Clive Barker. Yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5. Por lo que si no han leído nada de Clive Barker. Creo que es un buen libro para adentrarse con el escritor. Si no les interesa tanto el terror. Porque como les dije. Creo que una de las cosas que se le dan muy bien es el terror. Pero también la fantasía. Y creo que Avarat es una buena opción. Para aquellos que quizás quieran leer por primera vez a Clive Barker. Y bueno amigos así llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña. La cual espero y les haya gustado. Yo la verdad estoy seguro que dentro de muy poco. Voy a continuar con los otros dos libros. Hasta concluir con la trilogía. Porque estoy muy interesado en saber que va a pasar con estos personajes. Si ustedes ya lo leyeron. Créanme que me gustaría mucho. Me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto. Para ver si están de acuerdo conmigo en todo lo referente a la novela. Y si no también me gustaría. Me comentarán si es un libro que les apetece leerlo. Bueno ya sin nada más que decir. Me despido de ustedes. Y los veo para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.